ya estamos camino para las cuevas y el paisaje no te deja asombrar es hermoso parece que la tengo ahí al alcance a la concagua precioso hay coches parados alrededor de la ruta no sé qué habrá ahí que es a la traza del traza andino estoy en las cuevas como un parador o un pueblo hotelero pero está todo abandonado también solamente funcionan dos lugares una posada allá que dice la caballeriza pero todo cerrado y acá todo lo que es este lugar abandonado como la estación de tren ahí hay un cartel que que indica que es carito dice ferrocarril tras andino no sé qué altura estamos pero como que el asiento ya falta un poco el aire todo lleno de nieve tapado el lugar por la nieve y esto ya sería el andén este sería el galpón o terminal no el viento que está soplando se está poniendo cada vez más fresco como que tengo que retomar aire cada un rato porque me quedo sin aire bueno esto es todo lo que era el galpón y acá nos metimos a como las oficinas del ferrocarril está todo cerrado bueno vamos a bajar bueno acá estoy en otro lugar de la vereda de enfrente donde estaba hoy y también está abandonado también todo lleno de nieve prácticamente en ruinas y acá había una caldera y esto aparenta ser una cocina y esto aparenta que está re 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 que te resbalas cuánto abandono bueno vamos a llegar bueno vamos a llegar bueno les paso a contar lo que me pasó cuando llegué a las cuevas empecé a sentir como que me faltaba al aire efecto de la puna y apenas mareado pero bien mientras que fui recorriendo la parte de la estación la parte de las oficinas del ferrocarril dentro de todo la llevé me costaba ya bastante respirar pero hacía como si nada ahora ya cuando pasé a las edificaciones de enfrente ya era mucho mucho lo que me faltaba y cuando salí ya está me costaba caminar me costaba respirar y ya me sentía súper mareado entonces bueno decidí dejar de filmar para sentarme y poder reponerme porque tenía que seguir viaje encima estando tan cerca tan cerca del paso con Chile no quería descomponerme más así que estuve un rato sentado y bueno incluso este audio está super puesto porque cuando subí a la moto todavía me costaba me costaba hablar así que sigamos al paso con Chile y esperemos poder pasar miren que postal llegué a la frontera me queda un tramo más acá es el peaje y allá adelante en el túnel está el paso a Chile qué hermoso lugar ahí está la bestia paso a Chile bueno la verdad que para mí es algo muy grande haber llegado hasta acá primera vez que llego tan lejos con mi canal que llego a una frontera en realidad salgo con el canal fuera de la provincia de Buenos Aires y conocí lugares bellísimos pero este es el punto más lejano que hice con este canal así que estoy más que contento y espero que a todos ustedes les guste y disfruten de cada video y me acompañen y todos aquellos seguidores que siempre están gracias y a los nuevos espero no decepcionarlos y llegar a cubrir todas las expectativas me voy a animar a pasar a Chile gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rumbo al Paso Cristo Redentor. Bueno, como les dije recién. Me voy a animar a pasar a Chile y oficialmente estoy en Chile. Estoy en suelo chileno. Impresionante. Impresionante la cordillera. Qué belleza. Bueno, no sé qué hacer. No sé si seguir y bajar o pegar la vuelta. Voy a ver la hora y les comunico. Ya volví de Chile. Pegué la vuelta ahí nomás porque la verdad que ya son las 6 de la tarde. Y voy a llegar muy tarde a Gode Cruz. Pero no me voy a ir sin mostrarle el último paisaje. Y lo hermoso que es este lugar. Ahí pasa la traza del trazandino. De allá, Chile. Para allá, Mendoza. Así que bueno, me despido con esto. Bien, me despido. Les mando un abrazo grande a todos. Espero les haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo capítulo. Queda un capítulo de Mendoza. Así que voy a mostrarles otros lugares. Pero miren lo que es eso. Qué belleza. Nos vemos en el próximo video. Chao.